Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de webinars de INCONET. INCONET es la red de innovación y productividad de la construcción de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, la FIIC. La federación tiene presencia, como seguramente todos saben, en 18 países. Hay 19 cámaras de la construcción que están afiliadas a la federación y que trabajan mancomunadamente para promover el desarrollo y la mejora e impulsar a todo el sector de la construcción en nuestro continente. Dentro de la federación funciona un grupo de trabajo que se llama INCONET, que es una red, porque está compuesta por muchos nodos, de innovación y productividad. Y dentro de esta red funciona un grupo de trabajo particular o específico vinculado a transformación digital y productividad. Él lidera la Cámara de la Construcción de Uruguay a través de la licenciada en Economía, Florencia Seré, que es quien va a presentar el webinar de hoy, que tenemos invitada de lujo para exponer una partecita de la transformación digital, que es el trabajo a través de Building Information Modeling. Nosotros queremos no olvidarnos del BIM, obviamente, pero ampliar las fronteras y ampliar el concepto, y no quedarnos solamente en una metodología, sino pensar lo que es la transformación digital de la construcción a nivel más completo, a nivel más comprensivo. Muchas gracias por participar. Como decía antes de comenzar a grabar, vamos a subir esta grabación al incipiente canal de YouTube que hicimos de Inconect, donde vamos subiendo las distintas charlas. No son semanales, pero quincenales. Estamos intentando que alguno de los grupos de trabajo tenga algún tipo de participación abierta. Podría estar en la otra, porque si no... Vamos, ahí se va a dar el micrófono. Bien, muchas gracias entonces a todos, a todas. Flor, te dejo la palabra. Buenísimo, gracias Sebas. Bienvenidos todos a este webinar. Es el primero de este ciclo que, por lo menos desde el Grupo de Transformación Digital y Productividad, tenemos planeado para este año. La idea es hacer cada dos meses una instancia de encuentro, pero como decía Sebas, de alguna manera u otra, desde la red de Inconect, se van a estar proponiendo instancias y oportunidades con un poco más de frecuencia. En este caso, en el día de hoy vamos a hablar con María José de Tezanos, que es arquitecta uruguaya, la voy a presentar un poco más en detalle, sobre cómo empezar a utilizar BIM, la importancia del Business Execution Plan y su relevancia principalmente como punto de partida para poder implementar exitosamente. Sin mucho más, voy a pasar a presentar a María José, para que la conozcan y ya darle la palabra. María José de Tezanos es arquitecta, es máster en gestión de proyectos con BIM, es consultora BIM, además es directora de MDT Arquitectura, que es una oficina de arquitectura en Uruguay, trabajando para Europa y Latinoamérica. Tiene más de 10 años liderando equipos en el desarrollo de proyectos ejecutivos de distinta escala y programa. Es fundadora de BIM Online, la plataforma digital de capacitación en BIM, por donde han pasado más de 7.000 profesionales. Es embajadora de BIM Coordinator Summit en Latinoamérica. Además es creadora del podcast BIM Online, con más de 6.000 escuchas. Y es speaker en conferencias BIM internacionales, como BIM Coordinator Summit, European BIM Summit, y o BIM XP. Para no sacarle más tiempo a María José, y escucharla con atención, le doy la palabra. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días para todos. Como ya me presentó Flor, mega presentación. Soy María José de Tezanos. Y bueno, la idea es hablar de cómo empezar con BIM, porque justamente es una de las principales barreras al momento de pensar en trabajar con BIM, en cómo comenzar de forma certera, sin desvíos, obteniendo los resultados que se esperan, y muchas veces sin falsas expectativas. Y además también vamos a estar hablando de la importancia de este BIM Execution Plan, este documento, que es clave en el desarrollo de proyectos con BIM. Pero entonces, ¿por qué hablar de cómo empezar con BIM? La realidad es que en la encuesta nacional BIM de 2022, se encuestó cuáles eran los principales factores que retrasaban el proceso de implementación. Y los principales resultados tienen que ver justamente con la falta de comprensión o entendimiento del alcance de lo que implica trabajar con BIM, también los costos que son necesarios enfrentar al momento de trabajar con BIM, y además los contratos actuales que justamente no son flexibles a las dinámicas del desarrollo de proyectos que se necesitan. Entonces justamente, el empezar muchas veces es una de las principales barreras en este proceso de implementación. Y dentro de esta misma encuesta, otro resultado es que las empresas deciden comenzar con BIM con una estrategia propia, es decir, con su propio equipo contratando recursos, pero sin una guía o sin un asesoramiento o un consultor. Esto hace que sea necesario entonces tener que hablar de cuáles realmente se alcance al momento de trabajar con BIM o al momento de comenzar con BIM. Ya me presentó muy bien Flor, así que esto lo voy a pasar un poco por alto, pero simplemente comentarles que bueno, en estos años de desarrollo de proyectos de más de 12 años liderando equipos de proyectos ejecutivos, en una primera instancia trabajé en 2D y después entonces perdón, decidí capacitarme y entonces después de capacitarme justamente implementar BIM no solo en el estudio y en los proyectos de nuestros clientes y eso marcó un antes y un después realmente un punto de inflexión en lo que tiene que ver con el rendimiento y la productividad de los proyectos y además decidimos entonces desde M&T Arquitectura crear BIM Online esta plataforma digital para justamente poder compartir con otros profesionales lo que implica trabajar con BIM y justamente poder brindar asesoramiento en distintos ámbitos a través de una plataforma digital online trabajando entonces para distintos países y con distintos profesionales tanto en Europa como en América Latina simplemente escaneando el código QR pueden acceder a lo que son mis redes sociales y también el enlace al podcast donde subo episodios semanales contando historias del día a día de lo que vivimos en el estudio que eso entiendo que ayuda también el compartir el conocimiento para justamente que cada vez más profesionales decidan comenzar con BIM y también sepan cómo poder desafiar las distintas barreras o los distintos desafíos que entonces que se van presentando en el desarrollo de proyectos con BIM tenemos más de 400.000 metros cuadrados desarrollados en proyectos en M&T Arquitectura trabajando para Europa y América Latina y además más de 7.000 profesionales ya capacitados en nuestra plataforma digital de BIM Online como te comentaba entonces antes de BIM trabajaba en proyectos en 2D es un proyecto de más de 10.000 metros cuadrados donde lo que se puede ver es un plano de detección de interferencias de coordinación de las distintas disciplinas arquitectura estructura sanitaria incendio y si bien se hacía se trabajaba justamente llevaba mucho más tiempo era más engorroso y la experiencia lo que me dice es que al momento de llegar a la obra siempre faltaba información siempre habían incongruencias y cosas por resolver entonces en definitiva trabajar con BIM es trabajar de esta forma pero no solamente con un modelo 3D o un modelo geométrico sino con información vinculada y asociada a este proyecto que es justamente lo rico de poder sumar a una única base de datos toda la información del proyecto para justamente tener esa información certera al momento de ejecutar el proyecto entonces si se busca en la web o en Google qué es BIM seguramente encuentren distintas definiciones o distintos conceptos es cierto que también este acceso a información muchas veces lo que hace también es confundir simplemente les voy a comentar lo que nosotros entendemos en el estudio que es BIM y además lo que dice la norma ISO 19.650 sobre BIM que en definitiva BIM es una representación digital compartida y justamente la norma suma que tiene que ser compartida entre los distintos actores involucrados entre las distintas disciplinas para poder tomar decisiones confiables e inteligentes con respecto al proyecto creando una base de datos única en donde todos los actores involucrados vuelquen y extraigan la información que necesitan pero para eso para poder extraer esta información en distintos formatos justamente lo que se requiere es gestionar la información la norma lo que habla es de un contenedor de información lo que estamos creando en definitiva es una base de datos en torno a nuestro proyecto para que cada actor involucrado pueda extraer en el formato que necesita la información que necesita ¿Qué es lo que pasa? La información en los proyectos la realidad es que siempre estuvo pero estuvo de esta forma de forma parcial de forma desorganizada muchas veces de forma confusa lo que ahora BIM nos invita y nos desafía es justamente a transformar toda esta información a un formato digital a estructurar la información y a gestionarla de determinada manera para dejar de trabajar de forma parcial y como se ve en el esquema de la derecha trabajar con una única base de datos y cuando digo base de datos en realidad estoy hablando de información y no de una representación geométrica y esto es el mayor desafío que la experiencia me dice o lo que nos ha planteado los clientes en el estudio es lo que nos pasa habitualmente el desafío de poder generar y gestionar la información en torno a este modelo y en torno a los proyectos con BIM esto es lo que genera en definitiva la mayor parte de los inconvenientes y lo que nos encontramos frecuentemente en el estudio al trabajar de forma colaborativa ya sea con los clientes con otros actores involucrados es que sigue existiendo si bien se trabaja con un modelo geométrico 3D sigue existiendo falta de comunicaciones claras en los proyectos en ese intercambio de información los proyectos muchas veces no se planifican todavía a tiempo o llevan más tiempo del que se planificó inicialmente y se dilata y el tercer gran problema es que muchas veces nos llegan modelos que son representaciones geométricas pero no terminan siendo modelos BIM con la información correspondiente que deberían contener según la fase del proyecto en la que se encuentran porque entonces para trabajar de forma eficiente con BIM si bien lo que se ve siempre son los modelos 3D los modelos geométricos o la detección de interferencia los usos principales la generación de documentación ejecutiva los presupuestos para poder gestionar y generar toda esta información en torno a ese modelo lo que se necesita en definitiva es trabajo colaborativo entre los distintos actores involucrados generar procesos de comunicación eficientes generar procesos en torno a toda esta generación y gestión de la información y la documentación correspondiente para poder entonces describir cómo es ese proceso ese proyecto y acá donde entra en juego lo que vamos a hablar en un ratito sobre el BIM Execution Plan y cuando hablamos de estructurar la información como pueden ver allí esto es un ejemplo de un proyecto en donde lo que estamos mostrando es estructuración de carpetas de carpetas que no requieren un software BIM o una licencia simplemente estamos hablando de cómo estructurar ordenar esa información para que sea entendible por todas las partes con un determinado protocolo y con un determinado proceso simplemente con carpetas y después por supuesto ordenando también adentro del modelo los elementos de modelado los elementos también para visualización y para documentación y eventualmente para los distintos usos que se le vaya a dar a ese proyecto BIM en definitiva todo eso es lo que ronda justamente para poder generar un proyecto o un modelo BIM de este tipo el generar toda esa información y darle al software toda la información necesaria para que justamente se refleje lo que vemos que es en definitiva el modelo y por qué insisto tanto entonces en esto de la generación y la gestión de la información si pensamos en las distintas fases de un proyecto y me voy a basar solamente en las tres principales en una etapa de diseño predomina un modelo geométrico en donde se puede por ejemplo visualizar distintas opciones de diseño y hay algo de información que puede tener que ver con las dimensiones con los materiales con algún presupuesto con algún cómputo de materiales pero si avanzamos en las distintas fases de ese proyecto en una etapa de construcción por ejemplo la planificación de repente de la obra de los recursos de los rendimientos ya eso es mucho más información avanzada que se puede volcar en ese modelo y que no tiene que ver con la representación geométrica del modelo en sí misma y en una etapa de operación y mantenimiento esa información todavía es aún mayor y más compleja en donde podemos por ejemplo pensar en información vinculada a los elementos de datos técnicos de lugares de inspección de cada tanto y cada cuánto hay que hacer mantenimiento de ese activo construido y entonces al comenzar con BIM uno tiene como una falsa creencia una falsa expectativa de que trabajar con BIM o comenzar a trabajar con BIM es crear modelos geométricos y la realidad es que trabajar con BIM tiene mucho más que ver con manejar otro tipo de información y otro tipo de herramientas que muchas veces no necesariamente solamente son software son software BIM entonces al momento de pensar entonces en cómo empezar con BIM hay que hacerse necesariamente algunas preguntas estratégicas que tienen que ver con qué es lo que quiero lograr qué beneficios quiero lograr entonces al trabajar con BIM qué usos le voy a dar entonces en dónde me voy a enfocar y eso tiene que ver mucho también con el tipo de proyectos que desarrolle habitualmente por qué y para qué pero claro para esto en realidad hay que tener claro primero qué tipos de proyectos desarrollo cómo son los procesos de desarrollo de los proyectos dentro de mi empresa dentro de mi estudio para justamente poder evaluar y definir estratégicamente esos objetivos para poder orientarme hacia dónde entonces empezar con BIM y qué pasos entonces seguir y una de las de las preguntas claves entonces es esos usos que voy a que voy a necesitar de BIM y esto depende mucho de la de la fase del proyecto en la que yo trabaje habitualmente por ejemplo nosotros en el estudio nos enfocamos principalmente en el desarrollo de proyectos ejecutivos entonces como se puede ver allí en la segunda columna los usos de BIM tienen más que ver por ejemplo con revisiones de diseño con documentación ejecutiva con análisis lo que tiene que ver con lo térmico con lo energético coordinación de interferencias muchas veces evaluaciones también de sustentabilidad y relevamiento de condiciones existentes dependiendo también del proyecto obviamente eso variando pero enfocándonos en determinados usos que son distintos a los usos que va a tener por ejemplo un estudio que se dedica un estudio de ingeniería que se dedica a cálculos ejemplos estructurales nosotros trabajamos mucho también con promotores y desarrolladores inmobiliarios y dentro de estas fases en el desarrollo de proyectos insistimos mucho en esta base de datos del proyecto en lo que tiene que ver con esta planificación estratégica y muchas veces hasta comercial donde se pueden evaluar las inversiones y la viabilidad en cuanto a ese modelo de negocio para ver qué opción es más viable o no qué rendimiento tiene o cómo se puede mejorar y eso realmente tiene un potencial increíble que muchas veces no se tiene en cuenta cuando se evalúan las distintas fases de un proyecto y cuando uno va avanzando en lo que es el desarrollo de la implementación de BIM o cómo comenzar con BIM sí o sí necesariamente uno va pasando por distintas fases yo creo que todos pasamos por este paso a paso que muestra la gráfica pero que sí hay que tener en cuenta que si venimos de un nivel cero donde trabajábamos con archivos CAD en 2D sin coordinación el primer paso necesariamente entonces sí es pensar en estos en estos modelos 3D en estos modelos geométricos que se pueden empezar a coordinar entre sí pero que para trabajar con BIM entonces es necesario pasar a un nivel 2 a un siguiente nivel que tiene que ver con trabajar de forma colaborativa con trabajar en un entorno colaborativo con crear comunicaciones e intercambios de información que sean eficientes pero para eso primero internamente en nuestra empresa en nuestro negocio tenemos que tener claro qué proyectos desarrollamos cómo son los procesos internamente para después poder acordar entonces con otro actor involucrado con otro equipo de proyectos cómo va a ser ese intercambio o ese desarrollo a esta gráfica a este paso a paso de nivel se le llama el camino de madurez o el nivel de madurez BIM que uno puede ir avanzando al siguiente nivel justamente y eso es lo que permite ver en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir por eso nosotros en el estudio entendemos que trabajar con BIM justamente es trabajar con tres conceptos fundamentales por supuesto la tecnología que va a predominar justamente esos software que sean necesarios para generar o gestionar esa información pero para eso es necesario tener procesos crear procesos de información que sean eficientes y adecuados a ese desarrollo de información en los proyectos que vamos a necesitar utilizando la tecnología a favor de esos procesos que justamente se crean de forma estratégica pero por sobre todas las cosas personas personas capacitadas en esos procesos en esa generación gestión de la información y en ese alcance con una visión estratégica de lo que realmente implica trabajar con BIM hacia dónde nos dirigimos y entonces usar la tecnología a favor de forma estratégica en esos procesos entonces si pensamos en empezar con BIM o en trabajar con BIM yo creo que es como al final una escalera de valor que uno va subiendo en distintas en distintas escalas o en distintas jerarquías pero cuando pensamos en lo que implica para una empresa trabajar con BIM hay como tres niveles en donde si uno piensa en implementar en esa empresa no solamente el equipo operativo o quien realmente desarrolla el proyecto es quien va a estar involucrado en ese proceso de implementación necesariamente tiene que haber un equipo de dirección en esa empresa estratégico que sea el que defina por qué por qué hay que trabajar con BIM cuando en realidad detrás hay un modelo de negocio que se ve beneficiado en ese proceso de implementación y ese es el norte y esa es la brújula que tiene que existir entonces para poder definir primero estratégicamente qué y por qué y después entonces armar un equipo de planificación que no necesariamente tiene que ser el equipo operativo que lo lleve adelante que va a definir entonces esas tácticas esa planificación de la implementación en el tiempo con lo que implica bajado a tierra en esos equipos de trabajo y después entonces este equipo operativo en definitiva va a ser el que va a decidir el cómo con ese paso a paso y va a ser entonces quien con las herramientas BIM necesarias lleve adelante ese desarrollo de proyectos en este caso lo que puse como ejemplo fue una empresa constructora lo que puede pasar es que el equipo la escuadrilla de construcción sea quienes lleven a cabo el proceso operativo de la implementación pero si el equipo de dirección va a ser quien defina entonces esa estrategia y ese porqué y ese norte y además y nos ha pasado en un equipo de planificación en general de mandos medios se va a definir tácticamente esa planificación en el tiempo cómo se va a dar paulatinamente porque al final trabajar con BIM implica un proceso paulatino en el tiempo de desarrollo y eso hay que tenerlo también claro para poderlo planificar en el tiempo pero también entonces para tener claro ese norte y hacia dónde y por qué sobre todo por qué qué beneficios trae para mi empresa el poder implementar BIM hay que tener claro cuáles son los beneficios ¿no? por supuesto la reducción en la ejecución en el tiempo de los proyectos en los costos la reducción en la mitigación de los riesgos la mejora en la calidad y por supuesto en la rentabilidad en los proyectos ordenar los procesos de trabajo yo siempre digo que se puede se puede llegar a tener más cantidad de proyectos con el mismo equipo o aumentando el equipo más cantidad de proyectos y eso es lo que lo que en definitiva puede llegar a marcar la diferencia y por supuesto llegar a más clientes porque hoy en día los clientes ya están empezando a pedir BIM en sus proyectos porque saben que es rentable para sus inversiones entonces lo que es necesario es definir en una primera instancia un paso a paso si mi empresa lo que quiere es implementar BIM por ejemplo para incorporar la detección de interferencias o los cómputos de materiales crear presupuestos asociados para llegar a ese punto primero hay que pasar por algunos pasos previos y esto es un ejemplo de un en donde acordamos estratégicamente con esa empresa que para llegar a ese objetivo final primero habían que planificar ciertos puntos intermedios es como inviable pensar en llegar a una etapa final sin tener la documentación correspondiente sin tener los procesos correspondientes sin plantear un primer proyecto como experiencia para poder trabajar entonces tener claro ese paso a paso ir escalando y planificarlo en el tiempo es súper importante y esto es un esquema nosotros trabajamos con herramientas además digitales en lo que tiene que ver con este mapeo de procesos y de ideas y esto es una captura de pantalla de uno de los proyectos como en una estructura bastante genérica de lo que tiene que ver con la implicancia de trabajar con BIM con esa empresa donde se define una situación actual como les decía estar parados con un análisis muy estratégico de ver dónde estamos parados y hacia dónde vamos qué capacidades digitales tiene esa empresa qué equipo tiene formado hacia dónde quiere dirigirse en qué tiempo y planificar porque obviamente hay un tiempo y también hay un presupuesto que muchas veces es limitado entonces a partir de eso poder basarnos en un cronograma de acciones paso a paso para poder llegar a esos objetivos y después dentro del plan definiendo todo lo que vimos en cuanto a esas preguntas que es necesario de forma estratégica y los usos BIM para generar la documentación correspondiente qué es lo que pasa que empezar con BIM implica entonces hacer un diagnóstico inicial en este punto de partida para ver en dónde está parada la empresa el equipo de trabajo hacia dónde apunta hacia dónde quiere seguir después plantearse estratégicamente qué proyecto va a ser el primero con el cual voy a empezar mi experiencia qué documentación es la que necesito crear cómo la voy a crear en el tiempo para recién después entonces pensar en las formaciones que van a ser necesarias para mi equipo de acuerdo a ese equipo que yo voy a necesitar armar con esos roles y muchas veces las capacitaciones no son las mismas para todo el equipo dependiendo también de las responsabilidades los roles que cada uno tenga dentro del desarrollo de los proyectos para después sí pasar a lo que tiene que ver con trabajar de forma colaborativa pensar en trabajar con otros equipos de trabajo en una integración y acá justamente empiezan los mayores beneficios del trabajo real con BIM esa integración y ese paso siguiente en la automatización de tareas una vez que yo ya tengo determinados procesos ya creados puedo entonces ver qué es lo que me funciona y cómo lo puedo automatizar y mejorar y hacer un seguimiento de mejora continua qué es lo que pasa que la mayoría de los profesionales la mayoría de las empresas piensan que trabajar con BIM es la formación solamente entonces se quedan arrancan por este escalón y se quedan en este escalón muchas veces esto hace que estas formaciones no sean las adecuadas para esa empresa porque no se plantearon todo lo anterior la parte estratégica y que además no sigan avanzando en los pasos siguientes porque justamente no saben cómo poder hacerlo la realidad es que el mercado ofrece todo este mar de herramientas BIM para poder trabajar y muchas veces se elige la herramienta incorrecta una herramienta de generación de información no es lo mismo que una herramienta de gestión de la información esto depende como les comentaba de la fase en el proyecto en la que desarrolle proyectos habitualmente en los objetivos de esa empresa esto es lo que hace que muchas veces se empiece de forma incorrecta sin definir una estrategia previa y además sin saber después de esa capacitación cómo avanzar pero además hoy en día se necesitan competencias digitales no solamente en herramientas BIM esto es por ejemplo la planificación de los proyectos con una herramienta tan simple y gratuita como es Google Calendar en donde se pueden detectar o realizar identificar estratégicamente cómo voy a planificar ese proyecto o una gestión estratégica con una herramienta muy intuitiva y sencilla de usar como Trello donde yo puedo definir las distintas etapas de mi proyecto y ir avanzándolas y cumpliéndolas esta herramienta nosotros ahora estamos usando otras pero en un inicio la usábamos y también permite por ejemplo trabajar de forma colaborativa con todo el equipo en distintas partes y yo tengo que viajar desde el exterior puedo estar entonces monitoreando cómo va el avance de los proyectos qué tareas hay pendientes y cómo se van a resolver la realidad es que entonces los profesionales de hoy necesitamos nuevas habilidades que tienen que ver con los nuevos desafíos que esta transformación digital nos está planteando en realidad como bien decía Sebastián esto es una una pata solamente de una transformación digital que en definitiva es algo mucho más grande pero sí este desafío y esta transformación nos está invitando y nos está desafiando a que justamente desarrollemos nuevas habilidades y nuevas competencias que no tienen que ver con esta formación y conocimiento universitario profesional que traemos sino que tienen que ver con desarrollar nuevas habilidades que son necesarias para justamente generar y gestionar esta información habilidades que tienen que ver con gestión de equipos con gestión de personas con trabajar de forma colaborativa con crear procesos eficientes de comunicación y por supuesto también con competencias digitales pero muchas veces esto esto es un problema ¿no? una de las principales barreras también para comenzar lo que muestra esta encuesta de estatista del año 2022 es justamente que uno de los principales problemas al momento de pensar una empresa en implementar BIM es la falta de expertiz y de talento en los profesionales capacitados justamente en las herramientas que se necesitan ¿no? la realidad entonces que trabajar con BIM hoy nos exige no solamente tener nuestro conocimiento nuestra pata como universitaria y de formación profesional sino desafiarnos a reconvertirnos adquiriendo nuevas habilidades y nuevas competencias digitales para justamente poder formar estos equipos en generación y gestión de la información y poder ser parte también de esos equipos y de esas empresas entonces simplemente pensando en esto que hablamos de que la importancia está en la gestión y en la generación de esta información si pensamos en lo que es el desarrollo de un proyecto tipo y las necesidades que la generación y gestión de la información requieren con respecto al proyecto se parte de necesidades del cliente que muchas veces además en la experiencia lo que nos dice es que no están definidas ese cliente no sabe muchas veces cómo definir esos requerimientos o esas necesidades entonces hay que poder traducirlas un poco y documentarlas y bajarlas a tierra para poder también desarrollar ese proyecto entonces definir claramente esos requerimientos de proyectos generar la producción y el desarrollo del proyecto en definitiva BIM y por último generar ese resultado o esos entregables pero también en cada una de estas etapas se necesita una revisión y una validación de que cada uno de estos procesos está haciendo como nosotros lo planificamos o como nosotros lo acordamos y acá entonces donde surge la necesidad de ver mapear todo este proceso de desarrollo de proyecto BIM y poder documentarlo poder documentarlo en un único documento que justamente traduzca y describa cómo es este proceso y esto es justamente el documento clave en el desarrollo de un proyecto con BIM en definitiva este BIM Execution Plan este documento que anticipábamos entonces que íbamos a hablar es justamente describir es un documento que va a describir cómo el equipo se va a ocupar de los aspectos de la gestión y generación de la información en el proyecto y en definitiva es un documento que va a describir la metodología y los procesos a seguir por todo el equipo involucrado en el proyecto y acá en realidad el BIM Execution Plan daría para una charla en particular y profundizar en eso simplemente algunos aspectos básicos que hay que tener en cuenta con respecto a este documento es que se va por ejemplo a indicar o se debería indicar sí o sí cómo y cuándo se va a entregar la información con respecto a ese proyecto quién va a recibir la información qué información se va a desarrollar cuáles son los hitos en ese intercambio de información en el proyecto qué usos y estrategias se van a desarrollar para poder cumplir con esos requerimientos del cliente cómo se va a coordinar la información cómo va a ser la planificación de ese proyecto qué documentación se va a validar y se va a utilizar cuáles van a ser los procesos de colaboración de comunicación y cómo es ese equipo que va a desarrollar ese proyecto qué roles y qué responsabilidades va a tener para asegurar que se van a cumplir con esos objetivos y esos requerimientos y por supuesto todo lo que tiene que ver con la solución de infraestructura formatos de intercambio versiones de software gestión de datos pero entonces para tenerlo más visual porque en realidad es un documento que además es bastante como extenso en toda la información que lleva simplemente tener claro que responde a determinadas preguntas que son las que ya vimos en el transcurso de la charla para qué voy a desarrollar este proyecto qué datos generales voy a desarrollar dentro del proyecto quién lo va a desarrollar cuándo en qué fases del proyecto cómo y con qué marco normativo se va a desarrollar la norma internacional que rige es la 19.650 la ISO 19.650 pero en los distintos países ya se está empezando a desarrollar un contexto normativo local adecuando esa norma internacional al contexto de cada país dónde se va a desarrollar bajo qué estructura de información y bajo qué tipo de modelos y con qué información qué información yo le voy a pedir a ese software que genere y que extraiga por ejemplo lo que tiene que ver con la nomenclatura tanto de los archivos o los parámetros de información que voy a volcar en ese software y hasta dónde hasta dónde tengo que llegar con mi proyecto BIM qué nivel de información tengo que desarrollar y qué en definitiva qué entregables y qué resultados son los que son los que voy a obtener entonces en definitiva vamos evolucionando en ese proceso del desarrollo del proyecto respondiendo estas preguntas dentro de este documento que es el BIM Execution Plan y los objetivos en definitiva tienen que ver con identificar los usos y el alto valor del beneficio justamente de realizar y desarrollar ese proyecto con BIM en las distintas fases crear además procesos y muchas veces se vuelcan mapas de procesos visuales desarrollando las distintas fases y los distintos hitos de ese proyecto cómo van a ser los formatos de entrega de información y esos resultados y en definitiva también desarrollar una infraestructura para asegurar que se cumplan con los resultados que se plantearon inicialmente por ese cliente Identificando entonces estas preguntas que veíamos en lo que tiene que ver con los usos y los objetivos con definir el proceso de ejecución de ese proyecto desarrollar estos intercambios de información y definir la infraestructura estos son como los grandes puntos que resuelve este documento este BIM Execution Plan que se desglosa muchísimo más y acá escaneando el código QR pueden acceder a una plantilla gratuita nosotros compartimos del BIM Execution Plan que nosotros utilizamos que además tiene en este índice muchas veces lo que pasa es que este documento se hace extenso de cientos de páginas y nosotros usamos una herramienta digital que justamente lo que permite es que al hacer clic en el índice en cada uno de los puntos te lleva directamente a ese punto y podés volver para atrás entonces esto esto hace que este documento justamente sea mucho más accesible y amigable al momento de pensar en leer un documento que muchas veces es tan extenso y que tiene tanta información y simplemente para finalizar el proceso de implementación BIM de trabajar con BIM y sobre todo al comienzo es bastante incierto hay mucha información en internet en el mercado y muchas veces eso genera confusión simplemente pensar en donde uno está parado en donde uno estaba hace un tiempo atrás y mirar siempre tener claro cuál es ese objetivo pero avanzar al final avanzar es lo que nos va a llevar al éxito en este proceso de trabajo con BIM así que simplemente muchísimas gracias y quedo abierta a las consultas que puedan surgir bien muchas gracias María José muy interesante tu exposición y bueno cumplimos un poco con el tiempo que teníamos pautado y con los objetivos de esta instancia veía ahí en el chat que surgió una pregunta que tiene que ver con ¿existe un tamaño de empresa o de proyecto mínimo recomendado para implementar BIM? en realidad es recomendable implementar BIM en todas las empresas a cualquier escala desde un estudio de arquitectura pequeño hasta una empresa grande obviamente esas necesidades y esos requerimientos van a ser distintos de acuerdo a ese tamaño de empresa pero en realidad nosotros hemos implementado BIM en estudios de arquitectura con equipos de cuatro o cinco personas por ejemplo bien no sé si hay algún otro comentario ahí preguntan ¿cuál es el mayor reto para una pequeña oficina de arquitectura para implementar BIM? y el mayor reto sí muchas veces tiene que ver con la adquisición de las licencias tiene que ver también con definir internamente cuáles son esos procesos y esos usos porque también hay como una creencia de que y sobre todo los estudios de arquitectura ¿no? que en realidad es necesario implementar BIM pero para las empresas más grandes o para los procesos constructivos para las empresas constructoras pero no para los estudios entonces cuando toca o cuando realmente se lo plantean me parece que la mayor inquietud tiene que ver con justamente bueno cómo lo hacemos qué es lo que necesitamos y plantearse justamente cuál es ese proceso Bien hay otra pregunta que plantea Adriana Aguirre y es ¿cuáles son las debilidades y amenazas de la implementación BIM? Las debilidades yo digo que las amenazas muchas veces también son oportunidades ¿no? si las podemos como reconvertir debilidades y amenazas yo por ejemplo veo como que en este proceso de transformación muchas veces un equipo tiende a capacitarse y en un año o en dos años hay que actualizarse con respecto a esas capacitaciones me parece que justamente una debilidad es que muchos profesionales creen que me capacito una vez y ya está y en realidad es una condición de los profesionales de hoy en día necesaria estarse como continuamente capacitando ¿no? pero cuando uno piensa en capacitación sin duda piensa en un gasto y muchas veces simplemente es mantenerse actualizado con charlas como estas o con tanto contenido gratuito que hay viendo las tendencias del mercado y viendo hacia dónde orientarse ¿no? esa sería como una de las debilidades y las amenazas para mí tienen que ver con un tema cultural también y de mentalidad ¿no? de cómo estamos pensando esta transformación digital y lo que es necesario ¿no? esta tendencia a pensar que en definitiva esta transformación pasa solamente por capacitarse en software y no mirar el proyecto con una mirada mucho más integral viendo como las distintas fases viendo este trabajo colaborativo viendo estas comunicaciones y justamente esa es una de las principales también barreras ver cómo generar estos procesos de comunicación de colaboración y de intercambio porque muchas veces quedamos como petrificados en cómo lo hacemos ¿no? porque no estamos acostumbrados a generar y a gestionar la información ¿no? paradójicamente nos pasaba hace poco tener que intercambiar información con un estudio de arquitectura nosotros estamos haciendo la documentación ejecutiva y el estudio lo que nos decía es que bueno nosotros detectábamos a través del modelo BIM para ellos en la etapa de anteproyecto de diseño cuáles eran esas incongruencias o descoordinaciones en el proyecto se las transmitíamos y ellos nos decían que en ese momento no tenían tiempo para resolver esas incongruencias que lo dejaban para una etapa posterior o para una etapa de obra que después se resolvía en realidad estamos teniendo las herramientas digitales para poder resolverlo a tiempo para poder planificarlo pero sin embargo la mentalidad sigue siendo la misma de dejar que esas cosas se resuelvan en definitiva en la etapa de ejecución donde es el peor momento y el peor lugar para resolverlo es el más costoso simplemente porque pensamos que no tenemos ese tiempo pero le seguimos dedicando el tiempo a la documentación en cada a las tareas repetitivas a la documentación en 2D que simplemente no aportan valor y nos están quitando tiempo para lo realmente importante que es la generación y la gestión de esa información a tiempo bien gracias Majo tenemos otra pregunta plantean ¿se me escucha bien ahí? si no plantean si el BEP es un documento rígido o puede ir modificándose en la vida del proyecto ¿es posible incorporarlo en un proceso ya avanzado del proyecto? a ver tiene que ser un documento contractual la norma además entiende que sí que tiene que ser un documento contractual pero no debería ser rígido en realidad en el contrato nosotros podemos hacer referencia a ese documento como un documento vivo y que tiene que ser vivo y que tiene que ser dinámico porque sí o sí pasa por distintas fases y por distintas etapas se le va agregando información entonces es un documento dinámico pero siempre se puede hacer referencia en el contrato a ese documento y que en definitiva lo que dice ese documento es válido bien clarísimo también preguntan ¿en qué tipo de proyectos puedo implementar y es fácil interconectar con otros sistemas? entiendo ¿cuáles resultan más fáciles para empezar a implementar BIM? perdón Flor no entendí la pregunta ahí me la retó preguntan un poco ¿en qué tipo de proyectos puede ser más fácil implementar BIM desde un inicio y cómo puede ser fácil también para interconectar con otros sistemas entiendo otros sistemas de software o de gestión no sé ahí yo lo que lo que recomiendo siempre es empezar con un proyecto que sea que sea sencillo y que sea un tipo de proyecto que uno desarrolla habitualmente si por ejemplo si es un estudio de arquitectura relativamente chico desarrolladas no sé viviendas o edificios de viviendas de pocos niveles tu primer proyecto con BIM no debería ser un edificio mega de 13 pisos con instalaciones complejas deberías empezar por un proyecto que se adecue a esos a esos usos que habitualmente desarrollás en tu empresa no plantearse de entrada un gran desafío sino ver que es posible desarrollarlo con proyectos que habitualmente desarrollás que estás acostumbrado pero que en realidad después sí es necesario pasar entonces a una a una siguiente instancia y en el dentro del proyecto piloto o ese primer proyecto que te plantees también empezar a pensar cómo serían esos procesos de intercambio siempre digo que primero hay que tener claro internamente en la empresa cómo uno desarrolla esos procesos internamente con mi equipo de trabajo cómo me comunico qué herramientas utilizo cuáles son esos procesos son siempre los mismos entonces si no los tengo empezar a definir procesos claros en la comunicación para después poder entonces consensuar con otro equipo de trabajo con otra empresa cómo me voy a comunicar y no necesariamente tengo que tener de entrada un entorno común de datos que sea súper complejo un Autodesk Construction Cloud por ejemplo puedo empezar con herramientas mucho más sencillas con un Google Drive y un documento de intercambio o un BIM Collab por ejemplo integrándolo en las comunicaciones no necesariamente hay que pensar en un entorno común de datos súper complejo para comenzar creo que lo importante es generar primero los procesos y después pasar a las herramientas Perfecto también preguntan si BIM es aplicable a los procesos de planificación cronogramas de directores de obra Sí y para mí es súper necesario cada vez más poder planificar los procesos de obra a partir del modelo BIM y justamente después poder evaluar por ejemplo en proyectos posteriores los rendimientos los recursos eso ayuda muchísimo a que las fechas justamente no se dilaten sino que cada vez puedan ser menores Bien Preguntan hablando de costos en su experiencia la implementación de BIM en una empresa pequeña implica una inversión entonces preguntan en qué tiempo se estima que esta inversión se vea recuperada ya con los beneficios señalados Siempre implementar BIM es una inversión pero en realidad los aumentos en la productividad se ven prácticamente en las primeras instancias depende también de los objetivos que esa empresa se plantee y la planificación en el tiempo si yo en realidad por no bajar la productividad de mis proyectos pienso en una implementación a dos años tres años bueno seguramente esos resultados los vea en una etapa en el tiempo posterior a alguien que se planteó bajar un poco la productividad sacrificar la productividad de sus proyectos en ese momento pero hacer una implementación en un año por ejemplo depende un poco de los objetivos y de las estrategias perfecto acá Paula entiendo que representa la academia y pregunta ¿qué recomienda para empezar a implementar BIM en la academia? ahí no sé supongo que también dependerá mucho de cada país y de cada estructura pero no sé capaz que algo de la experiencia que tenés en cuanto a cómo se implementa BIM actualmente por lo menos en Uruguay contar o no sé si como estudiante es estudiante y profesional tuviste como algo de formación en ese sentido o si como mencionabas en realidad después tuviste que capacitar y formar tu camino aparte sí hace menos de un mes hace unas semanas daba una charla para un instituto de México de estudiantes de arquitectura que me pareció fabuloso porque me invitaron en realidad para ellos hacen una materia BIM como estudiante de arquitectura tienen una materia aparte pero me decían bueno a ver qué es lo que era importante aprender de BIM y en realidad la charla se basó en para qué trabajar con BIM no solamente desde un enfoque motivacional sino también de conocer exactamente el alcance de lo que implica y no va a hacerse solamente o por lo menos tener claro que ellos en el curso no iban a aprender solamente software BIM que iban a aprender procesos que iban a aprender información entonces me parece que lo primero justamente es eso poder definir un programa acorde y tener claro como el alcance primero el alcance de para qué y por qué y eso es lo primero que creo que se podría como transmitir bien seguimos con las preguntas preguntan la serie de normas hizo 19.650 pero por ser un sistema de gestión para desarrollo de proyectos BIM Sí justamente son una serie y no solamente se basan en eso en realidad esa norma se basa en una anterior en la 9001 que habla de la gestión de calidad en los proyectos entonces trae como distintas normas hizo el enfoque no solamente en lo que es la implementación de BIM o el desarrollo de un proyecto con BIM sino que toca también otras miradas con respecto al desarrollo de un proyecto el aseguramiento de la calidad por ejemplo el trabajo en la información en las comunicaciones como que abarca varios 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 enfoques no solamente estrictamente el desarrollo de un proyecto BIM Bien acá preguntan ¿cuál es el mejor sistema de clasificación que sea más ajustado a Latinoamérica? Sistema de clasificación de información entiendo que entiendo que sí si a eso se refiere me dice correcto no me queda como muy claro si nos puede aclarar a ver a qué se refiere con el sistema de clasificación capaz que Edwin puedes abrir si quieres el micrófono y aclarar un poco tu pregunta recién contestó está ahí presente a ver ahí Edwin no sé si está por ahí pero bueno no se entendía mucho la pregunta quizás en otra circunstancia se pueda aclarar o está mi correo ahí yo no tengo ningún problema escriban y les respondo las dudas Buenísimo acá una última pregunta Majo preguntaban un poco la relación entre BIM y Lean Construction plantean en el proceso del control en caliente sobre las actividades constructivas ¿en qué momento entra la implementación de Lean Construction? ¿hay ahí como un momento indicado o recomendado? A ver no es mi fuerte Lean Construction hay profesionales que me parece que pueden hablar muchísimo más de eso que yo pero creo que tiene que ver con un proceso de planificación estratégica en la gestión de la información y en eso va de la mano justamente tener en Lean esa planificación mucho más macro para después en definitiva BIM es una de esas patas exacto clarísimo muy bien no sé si hay alguna otra pregunta algún comentario alguna duda ya estamos llegando a la Martín no sé si has levantado la mano o te arrepentiste a ver sí perdón ¿me escuchan? si lo respondió exactamente María el tema Lean ahí va conocerlo genéricamente aunque sea para el momento de la planificación es fundamental no hace mucho tiempo que estoy inmiscuido en el BIM digamos que estoy en un nivel temprano si se quiere de implementación pero me doy cuenta que que si no lo atás a todo el proceso de implementación a otras metodologías de trabajo más no sé si decir actuales porque Lean viene desde hace muchos años pero si no lo atás a otras metodologías de trabajo eficientes y más eficaces a lo que vemos en el mundo de la construcción desde hace rato es como que en algún punto se traba o se hace más difícil básicamente eso bien buenísimo gracias Martín ahí Edwin creo que pudo abrir el micrófono nos puede aclarar la pregunta particular al sistema de clasificación sí gracias gracias el asunto es el siguiente existe sistema de clasificación como Uniformat Public Class y son pues obviamente ajustado a una región Latinoamérica la realidad es otra en sistema de clasificación cuál es el que más puede ajustar o que sea más fácil ajustarlo a las necesidades de Latinoamérica nosotros trabajamos mucho con Google Class pero la realidad es que trabajamos también con clientes en España entonces es como es como el que entendemos que es más amigable si se quiere pero esto es experiencia personal digamos me parece que a falta justamente de un contexto local en cuanto a la clasificación como tú decías a falta en Latinoamérica que justamente acudimos a mirar los referentes que tenemos pero sí creo que es necesario pensar en plantear un sistema de clasificación adecuado al contexto local buenísimo ahí dice perfecto muchas gracias aclarado bueno para respetar su tiempo y bueno para ir dando cierre a esta instancia les agradezco mucho agradezco primero a María José por prestarse a dar este primer webinar de este ciclo que estamos presentando y por supuesto que a todos los participantes que se sumaron contarles que al final de esta instancia o a la brevedad les va a estar llegando una encuesta de evaluación satisfacción como para que nos puedan dar su opinión y también nos sirva para seguir brindando instancias que agreguen valor y que les resulten de utilidad así que agradecerles si se toman el tiempito de contestarla va a ser muy importante para nosotros y bueno simplemente invitarlos a participar en las próximas instancias a las que les podamos convocar y bueno estamos a las órdenes y a disposición por cualquier otra duda o consulta que les quede pendiente muchas gracias adiós gracias chau 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 chau